hola amigos amigos del canal ahí que los ven pues acá estamos de nuevo verdad aquí la zona verdad de donde vive don william verdad es que lo andamos visitando de nuevo verdad don william por acá se lo dio la oportunidad de venir de nuevo verdad así es que aquí andamos de nuevo donde don william aquí estamos miren grabando los animalitos que están comiendo esta hora de la mañana miren ahí para los que los ven verdad comiendo el ganado miren así es que ahorita acá estamos verdad donde donde vive don william que lo andamos visitando de nuevo desde el callejón mire que va a dar a san rafael oriente va que viene a dar también al cacerío los ruiz de verdad aquí pasamos mucho nosotros verdad transitamos bastante este camino nosotros este callejón se lo hace más corto verdad venirlos por acá para ir al tránsito verdad también allá por la carretera verdad pero caminamos bastante por acá y aquí vamos a entrar donde bueno buenos días buenos días está sentadito en la silla vea sí aquí estoy miren gracias a dios que he andado dando unas puertecitas ahí para no sentirme aburridito verdad sí gracias a dios pues ya ando ahí para arriba para abajo me llevan hasta arriba y me traen ahí verdad para no sentirme aburrido Sí, por lo menos Estaba en la mañana viendo los carros ¿Verdad? Ya lo ponen Que vea para allá, al otro lado ¿Verdad? Sí, gracias a Dios Y si no hacía rueda, ¿verdad? No, ya pasaba allá adentro Sí, iba solo adentro En la cama Y gracias a Dios Perdona, ¿verdad? Que cumplieron mis sueños Después de tener esta silla Para ver si Me podía andar moviendo Sí, firmen bastante Va para alguien así Como estaba usted, ¿verdad? Es necesario Tenerla, ¿verdad? Y pues yo le agradezco, pues, ¿verdad? A estas personas, ¿verdad? A los primos, como yo estuve Y A los otros, ¿verdad? De Mérida, al otro sucriptor, ¿verdad? Sí, a las más personas Que me han ayudado Gracias, oye Gracias, muy amables, pues yo les agradezco Por estas bendiciones No esperaba esto Yo soy yo, pues, ¿verdad? Pero siempre, ¿verdad? Sí Yo estoy muy agradecido, ¿verdad? Y bueno, más que todo A tantas amigas, amistades Pues verme aquí en estas sillas ruedas Se sienten alegres, ¿verdad? Y gracias Ya se los agradezco mucho Se los agradece, ¿verdad? Ya a los primos de Virginia Y al sucriptor de Maryland, ¿verdad? Gracias, sí Que junto a ellos se hizo Allí, ¿verdad? La recaudación Todos ellos Y se les compró la silla rueda, ¿verdad? Así es Que aborida Ahora Tiene don William Que también hay, ¿verdad? Ya los piores ya los han hinchado Ya va Ya los tengo hinchado, ¿verdad? Sí 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 Sí, nosotros los andamos visitando de nuevo acá, ¿verdad? Que se los dio de nuevo de venir a visitar, ¿verdad? Porque Allí los Los primos también, ¿verdad? De Virginia Ellos mismos allí Los hicieron llegar también, ¿verdad? Allí Otra ayuda, ¿verdad? Para que nosotros Acá con Sí Con mi esposa Le trajéramos acá unos Unos víveres, ¿verdad? Así es que ya los vamos a mostrar Ahorita le traemos unos Unos víveres a don William, ¿verdad? Allí de parte de los primos De allá de Virginia, ¿verdad? Muchas gracias Que ellos los hicieron llegar allí la ayuda, ¿verdad? Los fondos, ¿verdad? Para traerles los víveres, ¿verdad? Sí, así Así es que Pues yo les agradezco mucho a ellos, ¿verdad? Les agradezco y gracias Y Dios me los va a bendecir Gracias, muy amables Por lo que han hecho Lo que están haciendo, ¿verdad? Por lo que están haciendo por mí Y estoy muy agradecido Gracias Sí Sí, así como usted También nosotros, ¿verdad? También, pues, ¿verdad? Ustedes también Que se dan Se dan A esto, pues, ¿verdad? Que Dios les ha tocado El corazón a ustedes También para Publicar, pues, Aquellas personas Que tienen esas necesidades, ¿verdad? Y si no fuera por ustedes, ¿verdad? No llegar a esto, pues, a tocar corazones Puerta, ¿verdad? Así es que yo también les agradezco a ustedes también, ¿verdad? Elgar Por esto, pues, ¿verdad? Que tú estás haciendo por tu trabajo Y que bendición, ¿verdad? Para tu familia también Sí Gracias y les agradezco mucho a todos Bueno, ahorita les vamos a mostrar ahí, ¿verdad? Las cosas que le trajimos a Don William Esta es la mamá de Don William Ella es la mamá Aquí le trajimos unos huevitos, miren, allí Aquí le traemos huevos, miren Hola Hola Le traemos papel Le traemos galletas Le traemos café Eso es lo que más se ocupa en la casa, ¿verdad? Los alimentos, ¿verdad? Lo más necesario, ¿verdad? Sí Sí, hombre Le traemos los frijolitos Los frijolitos, ¿verdad? Le traemos aceite Le traemos macarrones Le traemos arroz Sal Le traemos rincón Le traemos pasta de dientes Le traemos pasta de dientes Le traemos un salchito Tapel higiénico, ¿verdad? Le traemos rincón Le traemos jabón Y aquí le traemos Y aquí le traemos unas salchichitas Para que las haga Que le hagan con huevitos Para que las haga Jocelyn ¿Ya cocina? Ya cocina Ya le vamos a preguntar Vaya, miren Acá están todos Los víveres que le compramos A Don William Allí con la recaudación Que hicieron los primos Allí en Virginia, ¿verdad? Y pues Acá se la traemos A esta hora de la mañana, ¿verdad? A ver Y esto se hizo gracias a ellos ¿Verdad? Ahí está, miren Pues aquí está, Don William Y eso se recaudó, ¿verdad? De allá De parte de ellos, ¿verdad? De Virginia De los primos Para que le trajeramos esto Acá, ¿verdad? Gracias, miren Estadilla, ¿verdad? Sí Pues ya cocina la muchacha Ya, ya ¿Ya cocina? Ella le hace la comida Cuando va la otra Grande a la escuela Sí Ella ya sabe ya Nomás que le digo Que tenga cuidado Sí Es peligroso Se puede quemar Sí Pues vayan, miren Ya le cocina A la niña A Don William ¿Verdad? ¿Ya le es el pacetito también? Sí Ya 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 me cocina Ya Sí, está bueno El otro Peñito también Todos ellos ¿El pequeño? Sí ¿Se pone en la cocina? Sí Es ya de los huevitos Ya Sí Sí Ya no me abrigo yo Ya está grandecita la niña ¿Cuántos años tiene? Nueve años Nueve años Sí Así que Ella, ¿el nombre? ¿Cómo es? Claudia Berlí Claudia Berlí Ya está grandecita la niña Sí Pues miren Acá estamos ya Dejándole la ayuda A Don William Pues Allí él Va a dar las gracias A ellos Allí A los Gracias pues Les agradezco mucho Pues verdad Y nuevamente Dios me los bendiga Y bendiciones para todos Allá Donde están ¿Verdad? Sí Se les dan las gracias ¿Verdad? Por la silla rueda Los primos Y el otro suscriptor ¿Verdad? De Maryland Allí que aportó Para las sillas rueda Y los primos Y la ayuda también ¿Verdad? Que se les trajo Acá a Don William Ellos la mandan Los primos De Virginia ¿Verdad? Esta ayuda acá De víveres ¿Verdad? Así es que Hasta acá llegamos Con este video Le mandamos saludos También De parte del canal A todos ellos Que han mandado La ayuda Para acá Para Don William Que en verdad Lo necesita Él y sus niños Este Y les deseamos Que Dios los bendiga Siempre En su trabajo En todo lo que hacen Y que Siempre estén Con Alentaditos Con salud ¿Verdad? Sí Y este Y que de Dios Van a tener Muchas bendiciones De Dios Van a recibir Lo que han hecho ¿Verdad? Sí Y también Allí Recordarles A los que ven Los videos ¿Verdad? Porque hay bastantes Que los ven Bastantes Lo digo bastantes Porque los ven Bastantes Y no están suscritos ¿Verdad? Esperamos que se suscriban ¿Verdad? Y compartan los videos Para que el canal Crezca ¿Verdad? Compártanos Siempre Siempre ¿Verdad? Y los que no están Suscritos Suscríbanse Allí ¿Verdad? Y compartanlo ¿Verdad? En sus redes sociales Allí Con sus amistades Para seguir creciendo ¿Verdad? Para seguir aportando Más ¿Verdad? A las personas Que más lo necesitan ¿Verdad? Sí Y pues Saludos Para Don William Allí Bueno Muchas gracias Dios me los bendiga Bueno